A partir de este momento comienza Cultura en acción Y así, de esta manera, damos comienzo a este último viernes del año Y la cultura se queda aquí, claro que sí Con algunos pocos espectáculos que han quedado en Buenos Aires Porque la mayoría se han ido a la costa Así que bueno, trataremos de pasarla musicalmente Tratarla de pasar bomba, che 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Y vamos a ver qué ponemos de cortinas a un operador Para levantar este ánimo de este viernes Último viernes del año, wow A ver si un operador Ahí vamos 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estuvia de comunicación ¿Qué estás esperando? Saludamos a la gente linda de José Lanzuárez A la gente linda de Villa de Lina La gente linda de José Lanzuárez Estamos compartiendo toda la música Estamos compartiendo La mejor música Que vos querés escuchar Pero que lindo, que lindo Hermosa la música Y ahorita hacemos compañía En la presión técnica Puesto en el aire El fantasma Quien te habla Martín Enríquez Donde ayer estuvimos Caí con Daniela En el programa de anoche Que lindo programa Cuanta gente nos ha escuchado Espectacular Espectacular todo Te cuento que este sábado mañana Algún espectáculo Por paseo a la plaza hay Hoy es 28 Día de los inocentes No hagan bromas pesadas Che Además te quiero decir Que Hoy también habrá Espectáculo En el paseo a la plaza En la sala Cortázar A las 20 horas Aproximadamente Andrá a las 20 horas Porque 20, 30 Por ahí empieza el show Mejor olvidar y dejarlo así Así es Échame la culpa Mañana El sábado En el Ahí cerca de Saludamos a la gente linda De Alto Palermo Además Hay en Burnes En menos de 100 También hay en Cerca de Ahí en Palermo Entre Paraguay Y Mancilla Va a haber Un preestreno De una hora de teatro Que se va a dar Después aquí Cerca de la plaza De la radio Lente Paseo a la plaza Casi El teatro También el día domingo El Humor Nerone Que lindo que es Humor Neronista Humor Neronista Todos los domingos Del año Y del año que viene también Así que No se toman descanso Los chicos De Humor Neronista Y tampoco Devuelven Los chicos A partir del primer sábado De enero Para Ir a ver A Humor En la tecla Enredavia 3832 Abasto Radio TV 1132993184 Que lindo que suena esto Dale gas Uy 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 Nos estamos durmiendo Che Anoche nos acostamos tarde Por estar haciendo El programa en vivo Que lindo que es Hacer un programa en vivo Que te enamores Como estoy yo de ti 1132993184 Ahí vamos 1132993184 Estudio de comunicación Ahí vamos Ahí vamos Con otro ritmo Parecido Pero es otro ritmo No Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y no te vayas Solo quiero que me beses Y me digas Que también tú sientes Lo mismo Que no sabes Qué te pasa Pero ya sé Te metió en el alma Conmigo Mi princesa Mi locura Mi refugio Lo que anhelo Mi mundo Tú eres No te gusto Tú me gustas Solo falta que te quedes Conmigo Por siempre Y si tú la ves 11-3-2-9-9-9-3-0-8-4 Hoy tenemos La aprobación del viernes Con el encuentro De especialidad y ciencia También tenemos Todo lo lindo De Roy Ward Un encuentro con Roy Ward Así que bueno Tenemos estas dos horas Ahí está sonando El celular Para Seguramente Algunos mensajes Lindos Para Tuyos Sí, claro que sí A ver Dale gas El corazón Hay mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito A cada nena Solo un pedacito Una belleza Síguelo bailando Que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta Que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando Que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta Que la noche no se acabe Eh, eh Como no te vayas Quédate conmigo Dame de tu luz Baby, dame tu cariño Como no te vayas Quédate conmigo Quédate de tu luz Baby, dame tu cariño Que ella es mala Mala, mala, mala Mala y peligrosa Tengo una mirada sensual Y una carita hermosa Que es mala, mala Mala, mala Mala y peligrosa 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 1, 4 La gente se comunica La gente Está en contacto con nosotros Como Carolina de Entre Ríos Daniela de Devoto Solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Son las 3 de la mañana Y no has llegado Sé que estás con alguien Y lo estás negando Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Ya se les pido Son las grandes quieren Creepy, 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 creepy Cálas, baby, quieren Uh, 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 uh Son las grandes quieren Creepy, 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 creepy Cálas, baby, quieren Uh, 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 uh Son las grandes quieren Creepy, 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 creepy Cálas, baby, quieren Uh, 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 uh Son las grandes quieren Creepy, 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 creepy Cálas, baby, quieren 11, 3, 2, 9, 9, 13, 1, 8, 4 Este video de comunicación A ver, a ver Para mañana sábado Oh, que lindo tema Hay acá un show de artistas sorpresas Y vamos a fijarnos en donde es esto Sábado 29 de diciembre A ver si dice en donde es La entrada sale de 150 pesos A las 21 horas de mañana Venía a disfrutar la noche Del sábado con grandes artistas 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 En los cartones Oh, que lindo Mañana sábado Lástima que no podemos ir 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Vamos, que lindo la música 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Vamos Vamos así, señores Ahí va Ahí va A ver que nos cuenta Carolina De Entre Ríos 11, 3, 2, 9, 9, 11, 8, 4 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Dale Comunicate Seguí con la música Seguí con Cultura en Acción En Abasto Radio TV El año que viene Nos venimos con todo Vamos a hacer eventos Chaldas Organizamos Todo tipo de eventos ¿Querés hacer el tuyo? Dale Convocanos Al 11, 3, 2, 9, 9 3, 1, 8, 4 Y hacemos tu evento Preparamos tu evento Te lo promocionamos Y vos Todo bien Estamos compartiendo A los 20 minutos Casi de la hora 12 Con la mejor música ¿Cómo vas a despedir el año? Mañana sábado Último programa del año Che Guau guau En el día de mañana Vamos a pasar un recinto De todo lo que pasó En el año Acá en Cultura en Acción ¿Qué te parece? Cambiamos el ritmo Nos vamos al rock Ahí vamos Ahí va Ahí va con el rock nacional En Cultura en Acción Toda la música es cultura Cultura que pidió Música que pidió Fabiana De Bolón sin Merdo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Claro que sí Claro que sí 11 32 99 3184 Te amaré Te amaré Por siempre Claro que sí Y hoy es viernes Y si hoy es viernes ¿Qué vas a vivir? ¿El sábado? No Viví el viernes Che Compartí Compartí Con tu mía naranja Compartí con tus amigos Compartí con Con quien quieras Este viernes Vayan a brindar Vayan a bailar Vayan A darse unos mimitos ¿Por qué no, eh? Mañana sábado También Vamos a estar En el mesón Carlos Garrel Seguramente Celebrando Y brindando Por un año Mejor Claro que sí Espero que sea Mejor que este Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Nena No te peines En la cama Y yo te amaré Te amaré Y yo te amaré Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Borracho y loco Bueno, borracho no Loco puede ser, eh Y mi corazón Idiota Y siempre brillará Porque todos de loco Y poetas Tenemos un poco Te amaré Por siempre Te amaré Por siempre 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Qué lindo Ahí vamos a ganar Te prendieron Y venga la sol La banda grita Tu nombre ves Como la popular Se va a caer Pero tu estrella No está más Se la llevó La mañana Que lindo Que es el rock nacional Y suena aquí En cultura En acción Estamos en Abasto Radio TV Todos los días Todos los días De lunes a sábado De 12 a 14 horas Cultura en acción Ahí estamos Así seguimos Con toda la música Para la gente linda De Coseron Suárez También, eh Fátima, por ejemplo Que nos está escuchando Desde el paseo De compras Glaciar 11 3 2 9 9 3 1 4 Anda a verla Hace unos ricos Pachoclos Fátima Abasto Rebe TV Ya se viene Un año nuevo En cultura En acción También Está Sonando El Claro que sí El 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 Whatsapp Un año nuevo Donde se junta La Inchala Oh Oh Tarde la ciudad Hoy te llueve en tu mirada y la gente te espeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Y hasta la ciudad, solo tu mirada es la que te espeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Pero que linda la música, suena, suena así de esta manera. La música que vos querés escuchar. Tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil, dominar mi sentir y saber que te vas. Y saber que la abstinencia me puede. 11-3-2-9-9-3-1-4 Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme amor, arrancar corazones. Hoy, antes del final. Saludamos a la gente linda. Arrancar corazones, dame tu droga. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre. Y no te quiero en el mar fin, te seguí. Por un laberinto de espejos rotos, y aparecí en un barrio. 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Más, dame un poco más, quiero intoxicarme amor, arrancar corazones. Arrancar corazones, dame tu droga. Dame tu droga, dame tu amor. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme amor. 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Más, dame un poco más, quiero intoxicarme amor, arrancar corazones. 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Más, dame un poco más, quiero intoxicarme amor, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme amor, arrancar corazones. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme amor, arrancar corazones. Ahí estamos. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme amor, arrancar corazones. Más, quiero intoxicarme amor. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme amor, arrancar corazones. Ahí estamos. Compartiendo la música que vos querés escuchar. Aquí en Cultura en Acción. 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Estamos compartiendo la música. Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Un saludo. Saludamos a los chicos que toman mate en la zona de Córdoba, en la zona de Bahía Blanca, en la zona de Pilar, en la zona de San Isidro, Olivos. Que lindo. Abasto, Radio TV. Respiro hondo y tomo el vino. Ay, no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos salió. Que lindo, che. 11-3-2-9-9-3-1-8-4 A14-6-2-9-9-3-2-9-9-9-9-9-7-9-9. Chicos que sí me río como un beso. Es muy bueno. Eres. Es muy bueno. Parro. Yer... Yer... Cacabar en la zona del otro. Yer... 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 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Ahí estamos, así de esta manera Estamos compartiendo toda la música para vos Estamos compartiendo la música que vos querés escuchar Por Abasto, Rayo TV Tengo algo mal pensado Little baby en el colchón Choviznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos Yo te quiero Enloquecé de alguien que te está buscando Se da ahí en sus manos Es perfecto el aire La cumbre bajo el sol De lo que quede de mí Te llevo un poco Hoy no te asustes Y me río como un loco Es necesario Que mañana sea así Será la vida Que siempre nos pega un poco No se encandida Con lo que está por venir 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Estuvia de comunicación Comunicate Dale Ahí estamos Ahí va 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Seguimos con la música Tu música La música La música que vos Quieres escuchar Ahí estamos Seguimos con la música Con toda la música Con toda la música La música Que enduce a tus oídos 11 3 2 9 9 3 1 8 4 Así estamos Compartiendo 1132993184 en la noche ruidos de melancolía que esperan que esperan que esperan que ella vuelva y me diga acá estoy mi amor no existe el olvido acá estoy mi amor de vuelta he vencido no puedes creer no existe el olvido mi amor no existe mi amor mi amor tremendo ficción literaria secretos que fueron vegaria espejo maldito que al fin duplicó toda su vida atando las calles ajenas de hombres que alquilan la pena campanas en la noche ruidos de melancolía que esperan que esperan que esperan que ella vuelva y me digan acá estoy mi amor ahí estamos ahí estamos claro que sí estamos compartiendo toda tu música r Connecticut en tu radio no puedes ser no existe el olvido tu amor no existe Hoy, mañana en Los Gardones, el último show del año. Mañana sábado a las 21 horas. Ahí en Niceto Vega, 599. Dale. Ahí está, qué lindo. Se terminan los espectáculos en Buenos Aires. Se van todos para la costa. Saludamos a Gaby de Chile. Que nos están escuchando, con su hija ahí. Gracias, Gaby. También saludamos a la gente linda de Entre Ríos. A Karina de Entre Ríos, que también nos está escuchando. 1132993184, este video de comunicación. La gente se comunica. Qué lindo. 42 minutos de la hora 12 han pasado. Estamos hasta la hora 14, con toda la música, para celebrar este viernes, último viernes del año 2018. La última noche del año, el domingo. Un ratito, un ratito, aunque sea. Vamos a vernos. ¿Sí? Dale. A vos. Y cambiamos el ritmo. Y vamos a bailar un poquito. Dale. A ver cómo es. Ahí va. El fantasma, en la operación técnica, puesto en el aire. El fantasma y sus amigos. El fantasma y sus amigos. Luchero, se enganche del fantasma. El fantasma. El fantasma. ¿Están listos para esto? ¡Nos necesitamos la base show! Y ahora, señoras y señores. ¿Tienes pensamientos en sus bolsas? El original. El único y el único. Aquí están. ¿Por qué, por favor, bienvenida a la familia de DJ? ¡Ahí vamos a bailar, che! Vamos a ponernos a bailar hasta las 14 horas. Te contamos novedades que van a pasar el año que viene. Esto va a hacer dentro de unos días, che. Se va el año. Se va el año y... Comienza otro nuevo. Se nos va el 2018. Subiste al tren que te llevamos a las dos estaciones. A las dos estaciones de la vida. Ya estamos saliendo para llegar a la estación de enero. Luego febrero. Después marzo. Después abril. Después mayo. Después junio. Luego julio. Después agosto. Después septiembre. Octubre. Noviembre. Y diciembre. Vamos que ahí sale el nuevo tren. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1. 8, 4. La música que vos querés escuchar. Ahí en Abasto Radio TV. Ahí viene, ahí viene el enganche, el fantasma. Qué lindo, che, qué lindo. Disfrutar la música. Tu música. Esto es Abasto Radio TV. Tu radio. La radio que vos siempre querés escuchar. La radio que te acompaña las 24 horas en tu celular. Radio Abasto TV, donde se escuchan todas las voces. Así, de esta manera. Stopp. gibt's. computبر. Kita todas las voces. Ya. Y. Compartimos toda la música En los caminos De la vida Que lindo programa Que copada estuvo la gente Esto es Cultura en Acción El cual El año que viene Entre unos días Se viene con todo Ahí vamos Es bailar Hay que bailar Esto es Tu música Esto es Una belleza de música Che Para todos los ochentosos Vamos a Boricche esta noche Che Para que vos Boricche esta noche Si te vamos bailando Ahora Dale Corre a la mesa De tu casa Y bailemos Bailamos Dale Bailemos Dale Dale que si Dale que estamos ahí Bailando Junto con vos Y Radio Y Radio Basto TV Y Cultura en Acción Todo el equipo De Radio Basto Te desea un feliz año Te desea lo mejor Que empiece con toda la buena onda Con la mejor energía Que linda la música Nos está diciendo acá Carolina De José Luis Suárez Abasto Radio Hasta las 14 horas Estamos haciéndote compañía Con toda la música Del Fantasma La música Que vos querés escuchar Hoy No hagas bromas pesadas Che Hoy es el día De los santos inocentes Y en vez de estar Haciendo bromas ¿Por qué no Hacés una oración Por ellos Ellos que murieron Inocentemente Abasto Radio Cultura en Acción Todos los días De lunes a sábado De 12 a 14 horas De 12 a 14 horas De 12 a 14 horas 1, 2, 3, 4, hit Call him Mr. Raider Call him Mr. Wrong Call him Mr. Bane Call him Mr. Bane Call him Mr. Raider Call him Mr. Wrong Call him insane He'd say I know what I want And I want it now I want you Cause I'm Mr. Bane I know what I want And I want it now I want you Cause I'm Mr. Bane I'm Mr. Bane I'm Mr. Bane 11, 32, 99, 31, 84 11, 32, 99, 31, 84 . 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 ¡Suscríbete! 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 Y en algunos lugares dicen que está lloviendo Tucumán está llovinando, está gris Y esta música viene bien para esos lugares, ¿no? Son días románticos Acá dice que se viene la lluvia también, ¿no? ¿Preparando? ¿Vamos haciendo la previa? ¡Vamos! Esto es Cultura en Acción ¡Vamos! 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 Un minuto de la hora 13 han pasado ya, ¿eh? 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 29 grados, una décima Está siendo en Buenos Aires en este momento Anunciado Zubia para esta noche Para el sábado y para el domingo Hay una sensación térmica de 32 grados Toma mucha agua, mucha Agua fría O una cervecita bien congelada Esta noche, claro, con los amigos No la tomes solo, no Hay una humedad de 67% Una presión de 17.2 hectopascales Viento noreste a 14 kilómetros por hora Bastante caliente el viento Y tenemos una visibilidad de 10 kilómetros Que vista, eh Que belleza de canción para vos Para vos Y para vos también Nos podés encontrar en Facebook Como Arroba Radio Basto TV Esa es nuestra front page 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estudio de comunicación También acordate de este sábado que vamos a estar En Mesón Carlos Gardel Cantando con micrófono abierto Guau, que lindo Así estamos Con esta música Para la gente que está en Tucumán Santiago del Estero Que está lloviendo Pero ahora vamos a cambiar el ritmo Dale Cambiamos así de esta manera A ver si me apelador Ahí va No ¿Qué te puedo regalar? ¿Tú me partiste el corazón? ¿A dónde? ¿Tú me partiste el corazón? Abasto Red TV Cultura en Acción Hasta las 14 horas de hoy Día viernes Último viernes del año 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Así estamos compartiendo tu música Ahora te digo goodbye Muito obrigado Pa ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir meu corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Muito obrigado Pa ti ya no hay Sigo Repartir meu corazón Ai, meu corazón Mas meu amor Não tem problema Não, não Que agora vai sobrar Então Que o que? Ha, ha, ha Um pedacito a cada neve Choro um pedacito Se eu não guardo nem dinheiro Que dirá guardar rampu O se va a ser lo primero No a su caso Acabou Oh no Que pasa de mi? Mmm Jejeje 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 Tengo en esta historia algo que confesar Te entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tu no eres la malda que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisieras... Abasto Radio TV Se lo vamos a Susi Moran Una cantante de tango Abasto Radio TV 11, 3, 2, 9, 9, 13, 1, 8, 4 Que lindo, che Que lindo, che Que lindo, che Que lindo, che Ok. 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 Me cree criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal, criminal, muy criminal, ah, criminal, ah, criminal, crey criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal, criminal, crey criminal, ah, como tú lo haces, rompe la ley, tú eres un delito que yo quiero cometer, si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver, para mí un problema que no quiero resolver, no. Tú me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir, encima la maña, la cosa se nos daña, no te has ido y ya mi cuerpo te extraña. Pero cómo sucedió, no sé, si mis planes no tenía enamorarme, hey, pero yo te vi tan sol y como yo vine sol, no lo pensé y decidí acercarme a ti. Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, vi, vi, y es que a mí me gusta solo tú, 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 tenemos cosas en común, lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el telón, suena el amor, la noche está buena y bailando contigo se pone menor. Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el telón, suena el telón, la noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el telón, suena el telón, suena el telón, suena el telón, la noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el telón, suena el telón, la noche está buena y bailando contigo se pone mejor. Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el telón, suena el telón, suena el telón. Como el sol, el chico de las poesías, atentamente tu servidor. Bella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Bella, disensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Quiero ser dueño de tu cama, para darte como una dama, no te tenemos la fama, pero a mí nadie me gana, escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene nada milen, yo te hago otra besura, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer, por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte. Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Por una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cállate conmigo, cállate conmigo. Después de tantos tiempos y estamos juntos, es el destino. Cállate conmigo, cállate conmigo. 11, 3, 2, 9, 9, 13, 1, ya 4. Quiero estar contigo, con Dios te lo pido. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me dejan postrilla, al oído por la noche cuando hacemos roserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no sea un buen amante. ¿Qué importa a mí los años de más? A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que que abren la puerta y que mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme que me vuelva loca. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno, como yo ninguno. Un caballero con 21. Yo estoy puesto pa' esta tu locura, que tú quieres un viejo, estás segura. Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te dudo lo que inaugura. Yo estoy a Tivo 24-7, conmigo no hace falta los juguetes, yo todavía no hebo de paquete. Pero si te gusta mucho, pues con un sol. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Ahí estamos 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estuvio de comunicación 11, 3, 2, 1, 8, 5 Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postrilla Al oído por la noche Cuando hacemos groserias Me gusta un caballero Que esté interesante Que sea un buen amigo Pero no es un buen amante ¿Qué importa Algunos años en más? A mí me gustan mayores Besos que llamas señores Esos que te abren la puerta Y te mando flores A mí me gustan las grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Ahí estamos escuchando toda la música ¿Qué? Mira la vieja Bien jugando No eh que él A la pared Por la debo Pam, pam, pam Ahora él Ah Ah Puedo Visto Pipito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tú y cochito Vale, báilame son Y tira mil pedacito Tú eres la ropa de la casa, yo sé que un perrito Y lo sacude, me dice que la veas cune Que le besa el cuento y que no disimule No lo bongo, no te sude, me ella quiere que la ayude Me dice, vamos pa' bajo, te lo chile, me la sube Ahí estamos Con toda la música, claro que sí 11, 3, 2, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estamos compartiendo toda la música La música que vos querés escuchar Oh, qué lindo tema, pero ya lo hemos pasado, señor operador Así que cámbienme la música, cámbienme el ritmo Así de esta manera, a ver Ahí va También En los 80 Sonaba En Radio Basta TV En Cultura en Acción En Actual En Cultura en Acción En Cultura en Acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Estás compartiendo toda la música Tu música Ahí vamos Así estamos compartiendo la música ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estamos, ahí estamos señores, claro que sí 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Ahí está, qué lindo tema 24 minutos de la hora 13 Cultura en acción Abasto Red TV Te hacemos compañía El fantasma en la producción técnica Puesto en el aire Musicalización En la producción Magi Producciones Y en la conducción Que te habla Martín Enríquez Hasta la hora 14 Que linda la música Que estamos escuchando Dice Marcela De Bursaco Mañana anda al paseo de compras El paseo de la plaza Aquí en Cortázar También que hay muchos eventos Muchos espectáculos Para recorrer, eh Para recorrer hasta las 2 de la mañana Fácil Y mañana sábado Que mejor que ir a festejar Con los amigos Brindar Por un año mejor Ahí en paseo de la plaza También no te olvides que en el El Niseto Vega 5.9, 999 Ahí en clase esquina Fittroy Está Dos cardones Y en los cardones Ahí, ¿sabes qué? Flor de fiesta Podemos hacer, eh Vamos 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Qué linda la canción Que estamos escuchando Dice Carolina De José Juan Suárez Vos te podés Comunicar también Al 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Decime ¿Qué estás esperando para llamar? ¿Para contarnos Algo de tu vida? ¿Para contarnos Qué vas a hacer esta noche? ¿A dónde vas a ir a celebrar Que hoy es viernes? ¿Qué estás esperando para llamar? Este día de hoy Este último viernes ¿Cómo lo vas a celebrar vos? Acá con unos mates Gacetitas El Fantasma La producción ¿Qué estás esperando para llamar? 11, 32, 99, 31, 84 Que linda la música Música tranquila para este viernes 11, 32, 99, 31, 84 You'll leave, at least in my lifetime I've had one dream come true I was blessed to be loved By someone as wonderful as you So please don't go Don't go Don't go away Please don't go Don't go Que linda la música Cantamos el ritmo Abasto Radio TV Yo la vi Como ayer Comprendí Que había perdido Sobre el llama Que la amaba Como hace mucho que lo hacía conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que la amo y nunca me dejo Como ayer Me fue la fe de la luna En su cuadro El viento acariciando De la cara Cuando eras vos Felices De la cara Y ahora vos El sueño Se para Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras tú Viviré Quizás sí Quizás no Si no escribes tú 1132993184 Tuvía de comunicación Dale Comunicate Ya Nos quedan 30 minutos de programa Dale Te recordamos Que también el año que viene Estaremos en alguna plaza Vamos a celebrar El verano Ayer cielo abierto En alguna plaza En algún parque En la ciudad de Buenos Aires 1132993184 1132993184 1132993184 Así, así, así 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Esto es tu radio Radio Abasto TV Con toda su música, claro que sí Abasto Radio TV ¡Qué lindo! ¿Cómo suena la música? Vamos, vamos, dale Acordate Radio Abasto TV 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 La música del fantasma La 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 11, 3, 2, 9, 9, 13, 1, 8, 4 34 minutos de la hora 13 han pasado Sigue comunicándose la gente ¡Qué lindo! Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña sos Tan frágil sos Y cómo no te vamos a cuidar entre todo el equipo de Radio Basta TV Saludamos a la gente linda de Iberazategui también A Alicia que nos está escuchando Mañana último sábado del año Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es Tan frágil es Esto es Cultura en Acción Hasta las 14 horas Todos los días De lunes a sábado Donde el año que viene Muy poco tiempo falta para el año que viene Che No te apresures Que vamos a tener muchas sorpresas Aquí en Cultura en Acción La Acción Y la Cultura Juntos Para vos Ahí está 11-3299-3184-W de Comunicación Estamos en contacto Estamos Para vos Con toda la mejor onda Ahí estamos Compartiendo toda la música En Abasto Radio Basta TV En Cultura en Acción Ahí va Se vamos a la gente linda De Olivos Al set de Cultura en Batalla También se la damos Que lindo Que lindo Ahí va Ahí va Con la música Del Fantasma Esos enganches Que son Fatales Para la gente Grandes recuerdos Dice Carlos De Tortuguita Cabalgos Sobre sueños Inecesarios Y rotos Prisionero E iluso De esta selva Cotidiana Y como hojas Seca Que vaga En el viento Pueblo imaginario Sobre historias De concreto Navego en el mar De las cosas exactas Muy clavado En momentos De semánticas Gastadas Igual si fuera Una nube Esculpida Sobre el cielo 11 32 99 13 18 4 Estuvia Comunicación Calenta la música Y aunque soy La misma tuerca Que han negado Tus ojos Cerca Tengo tiempo Para atacar En un puerto Música Música ¡Gracias! Camino automático en una alfombra de estatus Masticando en mi mente las verdades más sabidas 11-3-2-9-9-3-1-y-4 es de B. Comunicación Volvemos a recordarte que mañana sábado Vamos a estar en Mesón Carlos Gardel A las 21.30 horas con el micrófono abierto Escenario abierto para que vos vayas, subas, bailes, cantes Haga lo que vos quieras expresar con el arte También te recordamos que hoy a la noche van a estar El show musical ahí en Cortázar Hoy viernes Abasto, Radio TV, Cultura en Acción Sé que aún tengo tiempo para atacar en un puerto Ahí va, ahí va, qué lindo 11-3-2-9-9-3-1-8-4 es de B. Comunicación Y así, de esta manera Cambiamos el ritmo Ahí va, porque esta también se va a bailar para fin de año ¡Qué lindo que suena! El cuarteto y la cumbia Aquí en Abasto Red TV En este último viernes Esto tenés que bailar el 31, el primero A ver, a ver, a ver A ver, a ver, cómo se va a hacer la pista A ver, a ver Hacerme caso, si vas a brindar con amigos y familiar y qué sé yo No manejes y tomás demasiado Una copa de más puede ser la muerte de la familia Y tuya también Cuida tu vida Querete Olvídete de ese perdedor Y repítete que tú soy mejor Quiero leer el espíritu del corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que, aunque intente, no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ahí vamos Y nos queda 15 minutos de programa, che A disfrutar la música A disfrutar la música A disfrutar El fin de año Y empezar un año con todas las pilas Ahí estamos Compartiendo Toda la música 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti ¡Fuelvo un día! Ahí también Esta música se puede bailar Claro que sí Se puede bailar Gracias al fantasma Que lindo, che Claro que sí La fiesta de fin de año ¿Cómo la vas a preparar? ¿Con qué música? ¿No tienes música? Llamalo al fantasma Al 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Quizás te hace un lugarcito O acá en Radio Abasto Te hace un programa especial Para fin de año Para que vos bailes Después de las 12 de la noche Brindá Saludá a todos los amigos Saludá A todos los que tenés en la cuadra A los vecinos A las vecinas Y bailá Cortá la calle Y bailá Así de esta manera Arriba, arriba 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 Que lindo, la música se va a bailar este año, este fin de año Un megamix de los temas más escuchados A bien concieron Suárez, que le gusta esta música A Florencia, bien concieron Suárez 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4 Ahí estamos, ahí vamos Los chicos malos y las chicas malas ¿Vos sos malo? ¿Vos sos mala? No sé A memear, ahí, a memear, a mover la cintura, dale Ay, nena, nena Eso, deja de llorar, deja de sufrir, deja de vivir el pasado y vivir el presente El hoy, el ahora, el instante Así, 50 minutos de la hora 13 Ahí va, una mejor que la otra Te enloqueces, te enloqueces y te perdés, solo otra vez Ya se terminó todo lo que se dio No, ya te cansaste y dijiste adiós Sé que dejaste todo en ese amor Esta noche, esta noche, es viernes, vamos a salir a bailar, vamos a salir a divertirnos con los amigos, claro que sí. Ahí vamos, ¿eh? Dale que seguimos, seguimos, dale que seguimos. 11, 3, 2, 9, 9, 3, 1, 8, 4, este es un día de comunicación, dale. Nos queda ya poquito tiempo para seguir con este programa del día de hoy, viernes, último viernes del año. Se prende el incendio, se viene un incendio, se viene la policía. A las 12 de la noche del día 31, ya es primero, y vas a escuchar esto. Indicando que son las 12 de la noche. Ahí estamos bailando. El fantasma está jugando con los efectos. Están tirando cohetes. Una ametralladora, mirá. Ahí va. Nos vienen a buscar el remis. Nuestro remis privado. Ahí vamos. Esperaron a la puerta que vamos. Ahí está, sonó la puerta. Y nos vamos yendo, che. Despacito. Despidiendo este viernes. En Cultura en Acción. Recordándote de que mañana sábado estaremos en el mesón Carlos Gardel. A partir de las 21 a 30 horas, no te vas a olvidar, ¿eh? Dale, dale. Saludamos a la gente linda de Chelaver, Ballester, San Martín, José Luis Suárez, Villa Martelli. Que linda la música, estamos escuchando. Pero no tenemos que ir, che. Mañana volveremos. A partir de las 12 en mediodía. 55 minutos de la hora 13 son. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. A partir de las 12 en mediodía. Porque al primero que se hace mortiva por tan chicareta le vamos a dar Que damos el ojo y de todos queremos las manos y estamos arriba Porque al primero que se hace mortiva por tan chicareta le vamos a dar Que lindo Ahí vamos, ahí vamos Explota o no explota Hay que ser feliz che, hay que ser feliz en la vida 11-3-2-9-9-3-1-8-4 este video de comunicación dale comunicate ya Escucha y baila la cumbia La cumbia de él, la cumbia Que linda que la cumbia che Abasto Radio TV Tu radio Y esta vez cultura en acción Nos vamos Así le dejamos El último viernes En cultura en acción Pero el viernes todavía no termina Sigue con A las 15 horas Con Encuentro de Espiritualidad y Ciencia Con Graciela Lucía Ficalini También no te olvides que Vamos a estar Ahí En el mesón Carlos Gardel El sábado de mañana Y vamos a preparar eventos en las plazas Claro que sí 11-3-2-9-9-3-1-8-4 Y así nos vamos Porque así llegamos Y así Estamos Yéndonos Hasta el día de mañana sábado A las 16 horas Recordá que viene Un encuentro con Roy World Dale Nos vamos Pero volvemos Pronto Mañana A las 12 de mediodía Para hacerte compañía Por el último sábado del año Uy último programa del año también Vamos Dale que va Último programa en vivo mañana Ahí fue Y así nos vamos Nos vamos Hasta Hasta mañana sábado Cuando te digamos Que esto es Cultura en Acción Un programa ideado Y producido por Magi Producciones Y que te hacemos compañía En la presión técnica Puesto en el aire Y musicalización El Fantasma Y quien te habla Martín Enríquez Nos vemos mañana Dale Nos vemos Y nos escuchamos Mejor dicho mañana Vas a ver el logo Para que nos vas a ver A nosotros Si nosotros Ya nos conoces Salimos en fotos No rompemos cámara Así que dale Che Nos vemos Mañana A la misma hora Y en la misma radio En Cultura en Acción Por Abasto Radio TV Hasta mañana Hasta siempre Paz Y bien Para todos No te olvides Que los programas De Radio Abasto Se reiteran Nuevamente Todos los días En cada momento Adiós La culpa